Con bastante fuerza se ha ido instalando en los últimos tiempos en algunos sectores de la sociedad un sentimiento de rechazo y de menosprecio incluso al estilo de gestión de la clase política en nuestro país. Y en ello ha tenido mucho que ver la prensa. Yo sé que en las reacciones dirán, ¿otra vez la prensa es culpable? Y ocurre que sí, hay que reconocer, ¿verdad? Y en la prensa se instaló también un vicio que podríamos llamar declaracionismo. Hoy en día los medios no publican informaciones, publican declaraciones. ¿Y a qué me refiero? Y en los últimos cuatro días, en base a los temas centrales que estuvieron acaparando la atención de los medios, tal vez no de los ciudadanos, hemos extraído algunos títulos que demuestran lo que estamos diciendo y vamos a probar lo que decimos, ¿verdad? La prensa se basa en dicen, dicen, dicen. Y muchas veces uno dice, uno dice, ya se me pegó el término, dicen, quiere decir que hay un amplio sector de la población que está diciendo eso, ¿verdad? Y ocurre que atribuye a una sola persona el dicen, en plural dicen, pero es una sola persona la que dice. ¿Y cómo funciona esto? Y funciona, por ejemplo, la diputada Masi, dice, López Perito dijo aquello. Y López Perito, entonces la prensa publica eso. Y va con toda la intención a López Perito y López Perito es consultado. La diputada dijo aquello. Y tal vez López Perito responda. Y vuelve la prensa a la diputada. Y entonces se genera un ping-pong. Y así con muchos temas, y uno llega después del dicen, 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 al final de la jornada y trata de sacar conclusiones de que quedó limpio de todo y no quedó nada. Porque todo se pasó en un debate encendido entre personas, entre políticos, pero sin contenido. Y a veces el dicen es sustituido por el piden. Y todos piden, ¿verdad? Piden, piden, piden. Uno se sorprende de la cantidad de piden que hay en los titulares. Y estamos hablando de los titulares de un solo diario, de un solo medio, el más importante del país, ¿verdad? Y a veces disfrazan el dicen y el piden de instan, recomiendan, sugieren, advierten. Pero siempre declaraciones, declaraciones, declaraciones. Poca información y muchas declaraciones. Entonces, todo esto contribuye a generar ese hartazgo del que hablaba. Y por eso nosotros decimos cuando hablan de realizar una consulta popular, estamos dispuestos a ser consultados porque es evidente que va a surgir todo esto que estamos diciendo nosotros aquí. Va a surgir de una consulta popular. Y a lo mejor así los políticos y la prensa se ocupan de temas centrales, de resolver realmente los problemas y no simplemente de generar un tole-tole, un ping-pong de opiniones que al final del día no dejan nada claro, nada concreto. Y al final, este debate en el que se pone mucha emoción, mucha pasión, pero escaso contenido, escasa sustancia, no produce el desarrollo que debería generar un debate inteligente en el que un sector influye sobre el otro y terminamos fortaleciendo lo que denominamos el entramado social del que todos formamos parte.